Buenas tardes hoy señores, Buenas tardes vengo a dar la parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. Uno pasa por tantos lugares y no se para pensar en la gente que vive allí y sus costumbres. Yo siempre había escuchado de la parranda de San Pedro de Guatire y tenía curiosidad, pero nunca la había visto. Todo comenzó porque unos amigos me dijeron para que fuéramos el 29 de junio a Guatire. Me insistían diciéndome que era una hermosa manifestación tradicional con mucha gente, música, disfraces, gente con la cara pintada de negro y vestidos con palto levita. De esos con cola atrás, un palto levita. Casi grité yo entre asombrado y riéndome. Después ya no me daría risa, sino respeto. Eso es una celebración tradicional de verdad. Cuando llegamos a Guatire me di cuenta de inmediato por qué la parranda de San Pedro, que también se celebra en Guarenas, fue declarada Patrimonio Cultural del Estado Miranda. La música, el gentío, los colores... Es realmente una celebración. Según me contaron, esta tradición surge de un hecho real. La parranda de San Pedro comenzó por algo que les pasó a unos negros esclavos, en especial a una negra llamada María Ignacia, que trabajaba en una hacienda de caña de azúcar del valle de Santa Cruz de Pacairigua, lo que hoy es Guatire. La cosa era verdad. Se pintaban la cara de negro y vestían palto levita. En medio de la gente, el 4 y las maracas, mis amigos me contaron la historia con más detalle. A la esclava María Ignacia se le enfermó su hija. Parecía que se le moría. Desesperada, María Ignacia le hizo una promesa a San Pedro. Si su hijita se curaba, ella bailaría y cantaría por las calles del pueblo cada 29 de junio. Y se salvó la niña. María Ignacia cumplió su promesa, feliz y agradecida, bailando en honor a San Pedro. Un pasito para adelante y otro paso para atrás. Y así lo hizo hasta que enfermó. Y en su lecho de muerte le pidió a su esposo que continuara con la tradición. La promesa fue pasando de padres a hijos, por años y años hasta hoy, donde viejos, jóvenes y niños bailan en honor a San Pedro. Al entrar a la iglesia pude ver con más detalles a los personajes de la parranda. A los hombres que se visten como María Ignacia. Y a los parranderos que van vestidos con paltó levita, sombreros pumpá, alpargatas y con la cara pintada toda de negro oscuro. El vestuario se debe a que los esclavos usaban para esta celebración la ropa que desechaban sus amos. Y así se ha mantenido hasta hoy. Durante la misa, los músicos tocan y otros cantan coplas que el resto de nosotros vamos coreando. Música Música La misa fue larga, pero muy emotiva. Música Ahí se arrodilla y con voz que esumbrosa a San Pedro le fue a suplicar. Peruchito, mi santo patrón, salveme de esta situación. En aquel instante fue revivido, el milagro lo anentó. María Ignacia había nacido como leyenda, pueblo y tradición. El barrio 23 de enero fue la cuna de este episodio, donde la fe y el compromiso colectivo comenzó con el velorio. Música 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 Y por todas las calles de Huatires. Música Una multitud seguía a los parranderos, acompañándolos en su recorrido. Fue emocionante ver tanta gente bailando y cantando por las calles. Y ver también como el cargador va danzando la imagen del santo al ritmo de Cuatros y Maracas. Música San Pedro está contento porque vive la hija de María Ignacia y porque la gente se reúne, canta y baila alegremente recordando sus milagros y favores. Los niños pequeñitos también profesan su amor al apóstol, son los llamados tucucitos, que van vestidos de rojo y amarillo, colores que aún se mantienen desde el origen de la manifestación, representando los partidos de la época, conservador y liberal. Estos niños, los tucucitos, representan la unión de la gente de los dos partidos para celebrar y agradecer. Pasadas algunas horas ocurre un hecho mágico, San Juan y San Pedro se encuentran en las calles y juntos danzan al ritmo de los tambores, del 4 y las maracas. Dos manifestaciones religiosas se celebran y Guatire es doblemente bendecida. Hay cosas buenas en la vida que uno va dejando pasar y un día tienes la oportunidad de vivirlas. Yo le doy gracias a San Pedro porque pude estar con toda esta gente celebrando su día. Más aún, le prometí que iba a contar sobre su parranda a toda la gente que pudiera. No hace falta que se lo pida, yo sé que él está ayudando a todos a que echemos pa'lante y en especial a la gente de Guarenas y Guatire. Guachi, guachi, pasó por aquí como una pequeña tiraja de allí. La 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 la